La cifra de casos por coronavirus en Nuevo León tuvo un aumento exponencial a 496 casos confirmados, según informó el secretario de Salud Manuel de la Ocavazos, con un aumento de 165 casos nuevos con respecto al último corte. El funcionario estatal informó que 258 han sido registrados por el INDRE, 67 por hospitales privados y 171 en laboratorios privados. Asimismo, manifestó que 4.132 casos se han descartado, 320 son sospechosos y se sumó un fallecido más, por lo que la cifra se ubica en nueve muertos tras el deceso de una mujer de 56 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus e insuficiencia renal.